Pero eso no justifica que los agarren a palos, y eso no justifica que les echen gases lacrimógenos, y eso no justifica que los golpeen. Ahora, esta condición se está dando porque durante la contienda política pasada, el actual gobierno mostró una posibilidad de apertura a la llegada de hermanos centroamericanos. Entonces, bajo ese estímulo, pues están hoy llegando los centroamericanos, nuestros hermanos centroamericanos. Por eso se intensifica la migración cuando empieza esta administración. Y la respuesta no puede ser agarrarlos a palos. De hecho, efectivamente, López Obrador dijo...